Esta es la unidad móvil que ahora te ofrece EP3 Producciones y el reventón de la mañana en alianza con DJ Taz para todas tus activaciones y eventos en general ya sea en punto fijo o en movimiento una unidad móvil de alta gama equipo completo de óptima calidad sonido potente pero con fidelidad cotiza con nosotros en EP3 Producciones 398-1572 398-1572 o escribe al WhatsApp 6726-7158 escucha el reventón de la mañana reventón de la mañana esto es una locura